¡Suscríbete! 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 Es una ciudad de estudio para la refina capitalizada ¡Suscríbete! A la majota en uno, a la majota en uno, poned ahí copia, copia, premio y subía, cogedlo. Premio, mejor ni fe, igual ni igual al caballero de la guerra de la galaxia. Y por último, premio al grupo mejor que se ha dado, la que encierra. Gracias por ver el video.